Este domingo 3 de mayo a partir de las 8 de la mañana se reunieron los ciclistas para culminar la tercera etapa de la Mejenga del Día del Trabajador. Motivo del día feriado, el primero de mayo, entonces hemos denominado, nosotros le llamamos Mejenga porque no es oficial, no es avalado por federación, entonces le llamamos Mejenga, entonces le llamamos a este torneadito Mejenga del Trabajador. Inició el viernes anterior con una cronoescalada de 11 kilómetros de la entrada de San Pedro a Santa Teresa de Cajón. Comenzó el viernes primero de mayo con una cronoescalada de la entrada de San Pedro a Santa Teresa de Cajón, comprendiendo un recorrido de 11 kilómetros. El sábado 2 de mayo se realizó una doble con salida de Plaza Monte General hasta el PEG de Buenos Aires con un recorrido de 80 kilómetros. La idea de estas etapas es preparar, son torneos en los que participan todas las categorías, incluso hoy tenemos mujeres, pero la idea es ir preparando la gente para la Vuelta de la Juventud que se va a realizar aquí en Pérez de León del 11 al 16 de agosto. Y estas tres etapas son etapas que se van a dar en esta vuelta. Esta última carrera saldría de la estación de Gazotica para recorrer 40 kilómetros y para jóvenes y mujeres serían 20 kilómetros hasta Lagunilla. Estoy bien, me espero hacer una buena carrera. ¿Has participado todo el fin de semana? Sí. Ajá, ¿y qué tal ha ido? Bien, gracias, ayer conseguí un quinto lugar. ¿Y el viernes? Séptimo. ¿Y hoy para cuál vamos? Hay que esperar como se está. Y aquí muy emocionada, hemos venido entrenando bastante para ver si nos va bien ahí para arriba. Ayer vinimos a correr también y nos fue bien, hicimos primero y segundo lugar, nosotros las de Buenos Aires, somos tres compañeras, pero hoy solo vamos a correr nosotras tres. Ayer corrimos contra la de aquí, la de Pérez, pero ella no va a correr hoy, entonces vamos a ir a hacer nuestro trabajo, a ver cómo nos va. Figuras como Paul Betancourt, campeón hace dos años, Mediel Godínez de Pérez Celedón, que ya ha participado en ocho o nueve vueltas a Costa Rica, se hicieron presentes en el evento.